Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre. Este trabajo que voy a presentar se titula Milonga para mi gallo. Una poesía de Pedro Bolochi, de su libro Tropilla Sureña, que me gustó y le puse música porque es una cosa bellísima. El hombre no se arregla ni con una sola mujer y el gallo tiene 20, 30 gallinas y se la pasa piola con todas. Milonga para mi gallo. Entonces, es tan lindo el tema, tan hermoso, que da gusto mirarlo y ver cómo cuida su plantel. Dice, y así feliz y orgulloso pasa cantando las horas entre tantas ponedoras que lo adoran como esposo. Una belleza, una belleza. Hasta la vuelta, espero que les guste. Gracias, gracias, gracias. Anunciador de alboradas, visitas y cerrazones, su origen de cimarrones los grita a las pamperadas. Con las espuelas trabadas, luce su estampa machaza y si alguna bataraza cede a su intento amoroso, saca pecho y canta airoso como el gaucho de mi raza. Muestra la cresta cortada por picotones en duelo y le cae como un pañuelo la golilla colorada. Siempre alerta, siempre alerta la mirada, vigila atento el plantel. No sea que alguna infiel le acepte a un pollo un floreo y olvide que en su rodeo no aparta más naides que él. Su relumbroso plumaje parece un poncho barcino que levantó en el camino por precauciones del viaje. Nunca mezquina coraje ni se acoquina ante nada y al soltar su clarinada cuando echa el cuerpo pa' atrás se parece a un capataz ordenando a la peonada. Sabio en cuestiones de amor, sin preferencia en el pelo, no causa envidias ni celos y es con todas cumplidor. Cuando alguna polla flor viene mimosa a su lado como criollo enamorado que de su astucia se gala le tiende el fleco del ala y ensaya un escobillado. Y así feliz y orgulloso pasa cantando las horas entre tantas ponedoras que lo adoran como esposo. Yo pienso al verlo dichoso que ojalá al hombre también la misma esencia le den para que al fin con fortuna pueda arreglarse con una como mi gallo con cien.